El presidente se ha convertido en el principal coordinador de precampaña y después de campaña de su precandidata. Y lo que hace es señalar que ya todo está perdido para la oposición, empezar a dejar esa semilla en todos los ciudadanos y empezar a expresarlo como lo ha hecho todos los días durante las mañaneras. Y de esta forma arma su estrategia electoral para que creamos que todo está perdido cuando la realidad es completamente diferente. Sí, sin duda va a ser un gran tema. Si algo ha hecho el presidente, además de este tema de la polarización, es que le encanta violar la ley electoral. Y es un año electoral. Entonces, nos hemos dado cuenta de que cada que habla y señalaba algo al principio en contra de la hoy precandidata Xochitl Gálvez, siempre en sentido obviamente negativo, pero además últimamente ha señalado también hay algunas cuestiones en sentido positivo de la otra precandidata. Y eso es una violación a la ley electoral. Ningún servidor público y sobre todo el presidente de la República puede estar señalando algún posicionamiento a favor o en contra de cualquier candidata o precandidata, y menos en un tema tan importante como es el de la presidencia de la República. Esto es algo que señalan las leyes, es una prohibición legal, pero al presidente no le interesa si se está violentando alguna ley. Y también hemos visto que una vez que él viola la ley y alguien se atreve a señalarlo, como por ejemplo el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral, lo primero que hace es atacar nuevamente a las instituciones. Sí, atacar a las instituciones, pero la parte que nos preocupa es que ataca a quienes no están de acuerdo con él, y ha empezado de manera muy dura en este año. Dos importantes periodistas han sido motivo de sus críticas, de su ataque, de manera concreta Roberto Samarripa del Reforma, a quien le mando un caluroso saludo, y Ciro Gómez Leiva. O sea, a mí la verdad me ha preocupado mucho cómo, además del ataque y de la destrucción de las instituciones, como tú lo planteas, Joana, pues vaya hacia el ataque directo, hacia los reporteros, periodistas, a quienes conformamos parte de estos espacios de libertad, de información, de análisis, de comentario, y ahí es donde precisamente se van a encender muchos focos amarillos, y no es que algunos rojos, Joana. Así es, la realidad es que nunca habíamos visto a un presidente de la República que tan descaradamente señalándolo, expresándolo en este streaming que tiene diariamente con su mañanera, y señalándolo en todos los medios de comunicación diariamente, una violación a las leyes, pero también ataque directo a todo aquel que no se encuentra de acuerdo con lo que él señala, ya sea a las propias instituciones, la propia ley, o incluso los periodistas, cada que han criticado estas constantes violaciones a las leyes que realiza el presidente de la República. Entonces, yo sí veo, Jesús Martín, que va a ser un año de mucha polarización, de mucho conflicto, y lo más triste es que en nuestro país este conflicto va a estar encabezado por el presidente de la República, porque así lo ha hecho los últimos cinco años. Entonces, este año, que es un año fundamental, un año trascendental, y además un año en el que han visto por primera vez, me parece que muy comprometidos ahí sus cotos de poder, ahora que tenemos, que hay una candidata como en el caso de, una precandidata como en el caso de Xochitl Gálvez, que les ha estado ahí pisando los talones y cada vez les resulta más incómoda, seguramente se van a recrudecer todas las expresiones del presidente y todas las violaciones. Has dicho algo muy interesante, muy fundamental, porque hay muchas encuestas, yo sinceramente no creo en las encuestas, hay unas que están mejor elaboradas y están reflejando más la verdad, pero en general, yo les voy a decir algo y lo quiero comentar así abiertamente, nadie ha ganado nada, no nos vayamos con la idea de que este arroz ya se coció, ya está definido, de ninguna manera, pregúntenle a Hillary Clinton en los Estados Unidos, yo creo que es el ejemplo más, más, más claro de lo que podemos mencionar y varios ejemplos en América Latina, o sea, decir que esto ya está decidido es, para empezar, una mentira, por parte de los del partido Guinda, y en segundo lugar, la convocatoria está planteada para que saquemos nuestra credencial, renovemos nuestra credencial, cuidemos nuestra credencial para ir a votar el 2 de junio, nos quedan unos cuantos días para poderla renovar y tenerla vigente para el proceso electoral del 2 de junio, con esto quiero decirles que no hay, en las encuestas, no hay nada definido, ¿por qué? porque la elección no ha sido vaya, ni siquiera la campaña ha empezado, y tenemos que empezar a crear esta idea, sobre todo para que los jóvenes, los indecisos, pues hagan un análisis alejado completamente del discurso duro del presidente, de lo que no quiere decir en las mañaneras, para de alguna manera plantear una idea de que ya ganó él, porque si te das cuenta, es él el de la campaña, no es Claudia Sheinbaum, su primer negativo de Sheinbaum es no ser Sheinbaum, es ser López Obrador con una cara del ex jefa de gobierno. Sí, así es, además tenemos que considerar que esto se aplica muchas veces como una estrategia electoral, una estrategia de campaña, el presidente se ha convertido en el principal coordinador de pre-campaña, y después de campaña de su precandidata, y lo que hace, pues es señalar que ya todo está perdido para la oposición, empezar a dejar esa semilla en todos los ciudadanos, y empezar a expresarlo como lo ha hecho todos los días durante las mañaneras, y de esta forma arma su estrategia electoral para que creamos que todo está perdido, cuando la realidad es completamente diferente. Simplemente vean esto, si efectivamente la señora Sheinbaum tiene 20, 30, 40 puntos de ventaja, entonces ¿por qué tanto nervio? ¿Por qué atacan tanto? ¿Por qué descalifican tanto a Sochi? ¿Por qué descalifican tanto a la oposición? ¿Por qué descalifican tanto estos análisis? Yo con 30 puntos ni los voltearía a ver, ni los voltearía a ver, pero claro. Hay unas encuestas que son de verdad irrisorias, donde casi casi son 100 puntos arriba, o sea, es una locura, jamás se ha visto eso, eso es imposible. ¿No viste la del 28 de diciembre del Universal? Donde claro, Sheinbaum tiene el 70% y el niño Dios 18, eso es buenísimo, ahí es clarísimo lo que le estamos diciendo, el manejo de los porcentajes, no se vayan con la finta, vayamos a votar todos, voten por quien quiera, pero tenemos que ir de manera masiva a las urnas, claro, yo les diría voten por Xochitl, pero la idea es que vayamos todos, no nos quedemos en nuestra casa viendo el fútbol o en la reunión familiar pensando, es que esto ya se definió, ¿para qué voy a votar? El grave problema. Y hay que llamar a los indecisos precisamente a que tomen una decisión valiente en consecuencia de lo que estamos viviendo en nuestro país. ¿Qué estamos viviendo? Un hombre que se quiera hacer del poder, un dictador, un partido que quiere volver a ser el PRI, un partido que deja el crimen organizado, propiarse de territorio mexicano. Ese es el peligro que estamos viendo en nuestro país, Joana. Sí, un país inseguro, un país sin salud, sin que se pueda proteger la salud de las y los mexicanos, un país sin infraestructura, sin seguridad pública. Realmente creo que hasta eso se ha tenido cierta suerte por parte del gobierno federal, porque todavía no se ven tan crudamente todos los, por lo menos en economía, todo lo que pudiera suceder. Pero ya en otros temas se están viendo. El tema de la seguridad es un tema terrible. Desaparecidos, muertos todos los días. El presidente ha superado dentro de su gestión, dentro de su administración pública, la cantidad de muertos durante los últimos, todos los sexenios. Ha sido el sexenio con mayor cantidad de muertos. Esto es increíble. Tenemos que ser muy conscientes de que el problema está en función de la destrucción de la sociedad, de la división de la misma, de la confrontación de la misma, del empoderamiento de grupos como del crimen organizado. A ver, ¿quién se atreve en estos momentos irse por pueblear en la República Mexicana? A ver, pueblen. ¿Esto es lo que queremos de ahora en adelante en nuestro país? Pues la verdad es que no. Necesitamos ir a un proceso de reconstrucción muy importante. Y mira que estamos hablando de violencia, empiezan a salir los focos amarillos de cómo el crimen organizado sucedió, lo que se analizó en esta y otras meses de Atipical, se está apropiando de Acapulco. Así es. Se empieza a apropiar el crimen organizado de Acapulco. ¿Por qué? Porque no hay certezas, porque no hay vigilancia, porque simplemente está abandonado de la mano de este gobierno.